Las consecuencias son las relaciones tóxicas. Estas relaciones tóxicas son la base para que luego se dé una relación de violencia de género. Pero una relación tóxica sí que es cierto que puede ser bidireccional. Se da de chico a chica, de chica a chica, de chico a chico, lo que sea. Pero es la base para que después encontremos una relación de violencia. El peligro está en que, claro, empiezan a decirte a veces profesorado. Pero es que, Carmen, yo a ella, que ahora está sufriendo violencia de género, también vi que sentía celos con él y que lo controlaba. Claro, o sea, el modelo de relación tóxica. Pero llega un momento en que él da la vuelta y es ella la que empieza a estar en el plano de abajo. Y esto me lo contó una de las chicas que entrevisté. Me decía, Carmen, yo siempre que discutía con él, esta es una de las chicas que sufre violencia, que ha sufrido. Yo siempre que discutía con él estaba de frente. Que él me insultaba, yo lo insultaba. Que él me gritaba, yo le gritaba. Que él me plantaba cara, yo le plantaba. Pero llegó un momento en que yo, de verlo así, llegó un momento en que yo estaba tirada en un parque y empecé a verlo desde aquí arriba. Y yo pensé, jolín, ¿cuándo ha pasado este cambio? ¿Cuándo ha venido este cambio que yo no me he dado cuenta? ¿Cuándo me he quedado aquí? ¿Cuándo él ha tomado el mando? No era consciente.